hola buenos días hoy es dominguito me acabo de bañar pero necesito hacer una esfoliación de la cara entonces voy a hacer un esfoliante voy a moler media taza de arroz la vamos a vaciar en la licuadora que esté muy seca a la licuadora para que no se haga masa aquí ya tenemos nuestro arroz molido y lo vamos a colar y así es como nos queda y así es como nos queda el arroz ahora le vamos a integrar glicerina líquida nada más a que se remoje le vamos a agregar unas gotitas de limón son poquitos unas 5 y ya está listo para nuestra cara vamos a agarrar poquito aquí ya tengo poquito y nos vamos a esfoliar la cara el movimiento circulares está listo para la cara o la cara ya está listo para nuestro arroz ahora vamos a un cepillo ahora vamos a ver si no vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y y vamos a ver ya que terminaste de darte el masaje en toda la cara ya te la enjuagas y listo ya quedo tu piel suavecita y limpia y ya te pones tu crema normalmente y te maquillas y listo gracias por ver y espero que lo hagan bye